¡Muchas sonrisitas y mucho lo que quiera Catalina, pero yo estoy todavía muy enojado. En el otro programa usted me tiró muy duro. Ah, sí, está muy ofendidito, queridito. Sí, queridito, sí, señora. No, señor, usted que me estaba diciendo, que yo, que que vejez tan triste. No, no, yo siempre le gusta que envejezca con dignidad, pero eso no es tema de este programa. Hoy no se lo he dicho, ayer no se lo he dicho, pero es un buen centremón en lo que estamos. No me gustó que el programa anterior usted se dedicara a temas de mujeres. Los hombres también tenemos participación, los machos cabríos, los machos alfa lomo plateado. Espérate. ¿A quién te estás refiriendo, queridito? Pues, o sea, pues sí. Sí, pues sí, el macho cabrío. Oye, pues también hay presencia en este programa. Pero yo te quiero, ¿sabes? Que te quiero y todo así, así, tal cual. Pero, Andrés, es que yo quería prometerte un tema especial sobre barbas. Seguite burlando. Un tema especial sobre barbas porque es que a mí me fascina que aquí en este set tengamos ese monumento a la virilidad. Gracias. Esta barba poblada, este macho cabrío que representa así la masculinidad, pero con toda. Lo reconociste por fin. Un momentico. Gracias. Un momentico. Me estás dando el estatus que merezco, Claudia Catalina Vázquez. Quiero saludarle, queridito, pero ¿quién dijo que estaba hablando de vos? ¿Cómo así? Ay, no, mijito. Yo le tengo el macho cabrío, pero de verdad, espera, que se lo va a traer. O sea, me vas a humillar en mi propia casa. Sí, señor. No, ningún humillar. Vamos. Aquí te tengo al macho manchante. Y lo tengo que saludar, queridito. Lo tengo que saludar. Mateo, qué buen padre. No, saludos. Yo, a ver, el chocuco. ¿Cómo están? Mateo Varela, el modelo fitness. Hola. También practica la calistenia, ha estado en reality, también habla de temas de calidad de vida. Bueno, bienvenido, pero le cuento una cosa. No me gusta que usted se esté prestando para estas cosas. Ay, no. Que le hagan bullying a uno en la casa. No veo que la tiene más larga nomás. La barba y punto. Yo tengo una pregunta, Cata. A ver. La barba. De la barba. De la barba al 10, ¿en cuánto calificarías la barba de Andrés? No sé. ¿Puedo comparar? Ay, qué pesar. No, no vas a comparar, tampoco. Ay, qué pesar. De la barba al 10. Mejor sentémonos. Más bien. Eche para allá. Eche para allá. No, démosle un 6, ¿puede ser? Un 6. ¿Estás conforme con esa calificación, Andrés? No, después de lo que ya... No, no, no. O sea, si te traen a vos, ya uno que le pongan dos, tres, cuatro, ¿qué importa? Ah, ya, qué boba. Ah, ya sé cuál me está diciendo usted. Sí, señor. Sí, señora. Porque hace varios años que hice un estudio con miles de personas, miles de mujeres, y dice que la barba de varios días fue calificada como la más atractiva y en general, y fue la que obtuvo mejor puntuación respecto a las relaciones de corta duración, mientras que los hombres con barbas pobladas fueron vistos como los más atractivos para entablar relaciones duraderas. Los autores del estudio han supuesto que las barbas pueden funcionar como indicativo de la edad del hombre y de su estatus social. Oiga, ¿cómo así? ¿Relaciones duraderas? ¿A usted sí le duran, pues, las mujeres? No, eso sí. Bueno, yo creo que a una mujer le impacta bastante un hombre barbado. Voy a hablar en cuanto a lo que yo creo, en cuanto a lo que yo opino, porque pues no todos los casos son así, pero un hombre barbado es sinónimo de macho. Y creo que a una mujer... ¡El vero macho! Y creo que a una mujer... ¡Órale! ¡Excepciones! Y creo que a una mujer le gusta mucho eso de un hombre, algunas pasiones muy masculinas y la barba es una de estas, entonces creo que sí puede ayudar mucho con el tema. Oiga, yo iba a contar por ahí secreto. Nosotros por ahí estuvimos brujeando su Instagram y lo vimos sin barba. Y sí, sí, cambia la cosa. Habla el envidioso. Pero mientras tanto, vámonos con el pregrabado. Sí, sí, porque tenemos un video de cuáles son las tendencias que se están usando ahora en barbas. Vamos a ver. Miren, bueno. Lo vamos a invitar a tomar el tinto. Sí, lo vamos a invitar. Usted sí quiere cafecito, ¿no? Claro, qué rico café. Vea, le están haciendo la barba al hombre, ese no es usted. La barba es una tendencia que llegó para quedarse. Barbas tupidas, cortas o tipo vikingo. El estilo va de la mano del gusto particular. Y si de color se trata, las recomendaciones son amplias. El tono natural, canas, rubio o tono bicolor son las que marcan la tendencia. Es ideal para quienes prefieren una apariencia muy natural, pero de manera estética. Y para lograrlo, los barberos son los verdaderos expertos en diseñar barbas perfectas. No, pues, Cata, y entonces se los busco a todos feos, todos peludos, hacer quedar mal al presentador. O sea, eso no se vale. A mí me dijeron que usted me hace mucho bullying en el programa. No, Andrés, yo no te hago bullying porque te quiero profundamente. Sí, pero no tan profundamente. Toma tu pico. Entonces, hablemos, ¿quién es el pozole? Claro que sí, Andrés. Mira, yo soy una persona muy deportista. Me encanta el deporte. También estudio negocios internacionales. Te puedo decir que me dé crecer el cabello, el pelo por temas de enfermedad de mi madre. Desde ahí empecé con ese proceso. Se alivió, se sanó, gracias a Dios. Y me quedé con el cabello porque me va muy bien en el medio de la moda. También trabajo como modelo. Y creo que ese es el estilo que he adaptado y con el que vendo mi imagen. A mí me parece fundamental eso porque es que a veces creemos que los modelos son los únicos que tienen derecho a cuidarse. Y no, señores. Andrés es una persona que se cuida mucho y no es modelo. Me estás tirando muy duro. No, no me dio, señora, pero igual uno tiene que cuidar. Exactamente. Y no es solamente por apariencia, porque nos vean bien, sino porque nos sintamos bien. Sí, señora, salud física, salud mental. Yo creo que eso es muy importante. Pero además de eso, ¿vos has sido referente? Pues porque has estado en realidad y has estado, como dijimos también, una práctica, la calistenia. Sí, me encanta. ¿La dije bien? Sí, está súper bien. Bueno, hay street workout, calistenia y es un entrenamiento con tu propio peso. Entonces podemos desarrollar... ¿Cómo se pronuncia eso? Street workout. Street, 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 street workout. Ah, street workout. Ya, ya, ahora sí. Street workout. Ajá, o sea, los que entrenan en la calle, para los que no saben qué es eso. Ajá, sí, que te cierre. Va el tiempito que estuviste aprendiendo inglés por fuera. Es un entrenamiento, la verdad, muy, muy interesante. Me gusta bastante. También estoy en el gimnasio. Si de vida saludable se trata, ahí estoy, me encanta, la verdad. Y no se trata de vanidad, sino que lo disfruto, realmente me apasiona. Eso quiere decir que entonces vos no necesitas pesas, vos no necesitas de ir a un gimnasio, sino que te adaptas de un, te apropias de un espacio y con el peso corporal haces ejercicio. Sí. Te entrenas. Bueno, eso es difícil. Realmente yo creo que todo en la vida es de práctica. Entonces, vos practicas y ya estás juicioso y disciplinado y lo vas a conseguir, te lo garantizo. Y cualquier persona lo puede conseguir con esfuerzo. Ok, pero mira, ahí estamos viendo las imágenes. Le digo pues que yo a la primera quedo listo. No, no, yo ahí también tengo que ser humildito. Yo creo que no hago ni la de la cuerdita. Ay, te imaginas. Esto es un entrenamiento que yo creo que requiere pasión, pasión, porque si no, no resulta. Venga, pero apasionada y todo, yo les voy a hacer una invitación. ¿Cómo que lo traen a uno aquí a un café en y no le ofrecen el café? Y no le ofrecen nada. Ay, vamos a tomar el café. Eche para la pieza. No lo vayas a tomar tan literal, Cata, porque usted después me va a hacer aquí el bolígrafo. Sí, señor. Bueno, Mateo, te cuento que aquí tenemos una sección que a mí me encanta, porque aquí hablamos de temas controversiales. La sociedad a veces ve a los hombres de una manera y que tienen que ser así, y a las mujeres de otra, a la población LGBTI de otra. El LGBT INE. INE. Acuérdese que usted es como el café. Como el café INE. Entonces, yo tengo mis reservas frente a ese tema. Entonces, lo que vamos a hacer es que te vamos a invitar a la sección. ¿Y tú qué ves? Venga, pero usted dice que es que ella se pelotan. También lo va a desnudar a ella. Andrés, yo nunca he dicho eso. Usted dijo que nos desnudemos hombres, mujeres y LGBTI. Eso deciden en el libreto. Sí, señor. Entonces, vamos a ir esperando que el de la calestesia... Y yo no le paré bolas. Conversamos nosotros. Ay, Andrés, estás necio. Ahora, ahora parado. Yo creo que Andrés quiere pasar a quitarse la ropa allá. Yo creo que... No, a mí me toca en el siguiente programa me toca. Tranquilo, amigo. Dejía así y yo no hago calestesia, pero yo también doy la talla por allá. Entonces, te invitamos a que pases, por favor, al espejo, que te vamos a hacer unas preguntitas. Unas preguntitas no, vamos a leer un texto. ¿Cuál es su texto? Sí, señor. Dice así. Los hombres no deben llorar, pues esto disminuye su hombría. Muéstrate fuerte para que te traten como tal. El hombre es el macho alfa y, por lo tanto, nunca debe mostrar debilidad. ¡Aplauso para el macho alfa! ¿Oíste? Es que yo creo que ni con el crítico me creen, ¿cierto que no? No, Andrés. Todo se supo. ¿Qué pensás? ¿Vos lloras o no? Yo diría que los hombres también somos sentimentales. Eso es totalmente... Vea, son más llorones que cualquier... Yo soy llorona, pero hay unos que me ganan. Sí, no, pero es que yo creo que es parte de la naturaleza humana. Y hay que quitar, como lo hemos dicho anteriormente, esos estereotipos. Los hombres somos seres humanos y como hombres, mujeres y cualquier persona, de verdad, tenemos derecho a llorar, a expresar nuestros sentimientos, la emotividad y lo que estamos viviendo. Y eso no tiene que ver con que se ha parvado, con que tengas el físico atlético, una de esas cosas, ¿cierto? Yo creo que depende también del momento y la situación. Hay días que uno también puede pasar por momentos difíciles y no necesariamente quiere decir que yo tenga que llorar delante de la gente. Quizás un hombre evite mucho eso. O sea, no quiero que me vean triste, pero por dentro estoy destruido. Y de un momento a otro también puedo expresar mi llanto. Depende de la situación por la que estés pasando y es válido que nos sintamos así. Pero claro, ni que no tuvieran sentido. Y yo rescato tanto eso. A mí particularmente me sensibiliza más un hombre que de pronto llore a uno que sea serio y no demuestre nada. Hay que esté todo el tiempo allá disimulando. No, como disimulando, como que yo soy súper serio, es que yo no lloro. Ay, no, nada, como que saque todo eso que tiene por dentro. Esa sensibilidad. A mí, por ejemplo, me parece sexy eso. Ay, no, pues tan sexy. Bueno, vamos a hacer una cosa. Ya tenemos aquí varios elementos. ¿Hombres somos llorones? Sí, señor. Sí, señor. No importa que sea el macho alfa, el lomo plateado, como dicen por ahí, de barba y toda la cosa. Entonces, ¿cuál es esa conclusión que podemos sacar? Mateo, mensaje. Hombres barbaos también lloran y somos seres humanos como todos los demás. Como todos los demás. Totalmente, Andrés, tú lo has dicho. Así me parece que un hombre puede ser muy sexy, muy macho alfa, lomo plateado, pero podemos demostrar que hay unos sentimientos. Unos sentimientos bonitos y no necesariamente el típico barbao macho tiene que ser el rudo, tiene que ser el más estricto con esos temas. Cuando hablamos de los sentimientos, yo creo que es otro tema muy aparte. Así es, a mí me encanta cuando exteriorizan eso. ¿Usted va a seguir allá estalqueándolo? ¿Por dónde lo puede seguir estalqueándolo, Catalina? ¿Cómo así, claro? Sí, redes sociales. Claro que sí, me puedes encontrar como Mateo-Bajo-Varela y espero por ahí al menos un comentario de vez en cuando, ¿cierto? Sí, sí, sí. Ay, Andrés, ¿usted qué lo trajo? Sobre todo esas recomendaciones para que tu barba esté mucho más linda. Ay, pero a mí no me parece mal la barba de Andrés, me parece que está linda. Bueno, usted más arquetico con la barba. Despidamos a Mateo con aplauso, con todo el abrazo, con todo el cariño. Gracias. Y muy mal hecho que se haya prestado para el bullying de la muchacha a ustedes. No, ningún bullying, señor, olvídese. Bueno, Catica, ubiquémonos un ratico, nos vamos a ir a unos mensajes institucionales y ya seguimos aquí en Café Team. ¡Y bien! ¡Y bien! ¡Ay, más! ¡Y bien! ¡Y bien! ¡Y bien! Estás viendo Café Team. No, 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 yo ya lo despaché. Vea, ahí en el libreto decía que él salía y que yo lo despedía. No, señor, yo mando aquí y aquí se hace lo que yo diga. Así que a mi invitado no me lo van a dejar como así, véelo. Explíqueles a los televidentes de Café Team. Es que en el libreto decía que despachábamos al... Perdón, despachábamos, no, que lo despedíamos. Sí, querido. Así, cariñositos. Sí, querido. Pero resulta... Pero resulta que aquí se hace lo que yo digo. Porque es la directora, eso es cierto. Ay, no, pero porque es que uno a las mujeres les tiene que hacer caso. Sí, señora, también. Pero además porque es que usted quería estar acompañada por el monito otro rato, ¿sí? Sí, señor. Es que necesitábamos esa cuota de macho alfa en el programa. Lomoplatea. Ya le entendí el mensaje. Avance, avance, avance. Es que ¿por qué te dejaste esa cara? Ay, no, qué bobada. Ya no me quería tener acá porque tenía más barba que él. Es que es súper envidioso. Ay, no, no, ¿qué es esto tan impresionante? Todo se supo, mijito. Pero venga, todo de hombres, pues. Yo ya le dije a ustedes que cada programa tenemos como que mezclar las cositas, ¿no? Sí, señor. La otra vez usted se dedicó a hablar de mujeres y de cosas para mujeres y me puso a mí en problemas. Yo sé que hoy también le estamos poniendo en problemas hablando de los machos alfa, como plateado y sobre todo de todas esas cosas de nosotros. Ay, mira. Solo nos entendemos. Sí, ¿cómo no? Nos entendemos los hombres. Pero venga, venga, a ustedes en algún momento no han dejado el dedo adentro del carro, en la puerta, a un machucón y que de pronto se les haya caído la uña. ¿Y por qué estás hablando de eso, Cata? Pues porque precisamente... O sea, para eso entraste a Mateo, o sea, para eso lo devolviste. Yo lo devuelvo a ver lo que yo quiera, bueno. Ah, bueno, entrelo para lo que quieras, es la dirección. Ahora hagas lo que quieras. Pues como les parece que estuvimos en un spa, porque yo tenía esa duda, cuando a uno se le cae una uñita, ¿qué? Pues resulta que todo se puede hacer en esta vida, porque hay tendencias que nos obligan a estar, o nos sugieren estar muy bien presentados. Pues precisamente la reparación de uñas ahora se puede hacer y pilado de fácil. Vamos a ver el video. ¡Vale, la hoa! ¡Vale, la hoa! ¡Vale, la hoa! Ahora es más fácil darle una nueva apariencia a tus uñas con la técnica del poligel. Puedes reconstruirlas, alargarlas o cubrirlas en caso de haber tenido una complicación o pérdida de la uña, o simplemente por pura vanidad. Es una opción recomendada para quienes necesitan una apariencia natural o extensiones. Su duración es de aproximadamente 22 días y luego puedes hacer un retoque según el crecimiento de tu uña natural. Esta técnica marca la tendencia en el cuidado de tus uñas, con apariencia muy natural y te duran por más tiempo. ¡Cata, me gustó el asunto de las uñas! Pues realmente no sabía que eso se podía hacer, pero lo que más me gusta es que en Cafetín, repítalo conmigo para que se lo aprendan. No Cafetín, Cafetín. Pero Andrés, ese son sonete no, Cafetín. Cafetín. Listo. ¿Sabes qué me parece bueno? Que no estamos hablando solamente de temas de mujeres como el día anterior, ni solamente temas de hombres como en el primer segmento. Entonces la cosa debe ser así repartidita. Ya dijimos, aquí vamos a encontrar todo sobre moda, tendencias, actualidad para hombres, mujeres, población LFGTI. Mejor dicho, aquí hay de todo. Pero después de haber visto lo de las uñitas, ¿usted ya se ha hecho eso o no? ¿O se lo hizo esa vez cuando grabó? Pues a ver, yo no he necesitado porque no se me ha caído como tal la uña, sino que tuve un proceso en el que, ustedes conocen que es una mandolina. Bueno, es un aparato de chef, nosotros los que sabemos cocinar, bueno, nosotros los que sabemos cocinar, a veces tenemos aparaticos un poquitico más diferentes. El cuento es que es una cajita que arriba tiene una cuchilla, entonces yo clavé un tomate para sacar unas tajadas hermosas, todas parejas, y tenía un poquito de afán. Entonces empecé así, cuando se me han ido, esta uña y esta uña sí cayeron con madre y todo eso fue algo tan increíble. Muy lindo el testimonio de vida, de verdad que te acompañamos en tu dolor, pero yo creo que a Mateo no lo trajimos para eso. Yo creo que retomemos con los temas de hombre. Pero déjeme contarles, eso sí fue una cosa que me tocó esperar a que sanara, pues básicamente, pero ya las tendencias y todo me ayudaron a que mis uñitas ya estuvieran bien. Pero Andrés, yo quiero que Mateo nos cuente, no de uñas, sino del pelo, es que vos le diste el pelo, es que yo desde hace rato, pero mira el pelo. Pues lo tiene más bonito que vos, eso sí hay que decirlo, al hombre se le reconoce, pelo mejor que el de la presentadora de Capetín. Más sanito, más naturalito, más de todo, ¿sí o no? A mí me parece que mi pelo es lindo y sano. Sí, pero más arreglado, más producido. Bueno, vamos a hablar del pelo. Descarado. Hombres, también nos cuidamos del pelo, ¿sí o no? Sí, claro, es que no solo la barba, el pelo también se debe cuidar y uno debe invertirle para poderlo tener sano. Pero tener rayitos de pronto. A mí me hicieron algo que se llama... ¿Y lo hicieron? Tú me ayudas balayas. ¡Ah, balayas! Y fue mamá. Qué rica, eso es algo como que se le hace a las mujeres, pero... Oh, pero me encanta, o sea, porque te da un aire muy moderno. Sí, y realmente, pues yo no tengo ningún mito con estas cosas o que mueva a ver gay, no, yo sé lo que soy y de hecho tengo tantos amigos que son gays y que los quiero tanto y eso no tiene ningún problema. Entonces, al ahí, cero. Te gusta estar peludo, bien por los peludos, pero también hay a quienes les gusta estar con el pelo más cortico. Vamos a ver entonces qué es lo que está en moda y tendencia en corte de pelo para hombres. Ajá. Las tendencias en cortes masculinos marcan la diferencia con desvanecidos, rayos o sombreras. Se le suman cortas y al color, pues forman la combinación perfecta para un look moderno. Cortes que permiten llevarlo de manera informal y despreocupada, pero conservando la estética. Lo recomendable es llevar un estilo definido según la personalidad. Y si no lo sabes moldear, opta por cortes que no demanden mucho esfuerzo, pero que brinden definición y estilo. Dice cortes según la personalidad. A mí el tuyo, por ejemplo, me encanta porque pareces Tarzán. Y es que así le dicen al hombre, porque es lo de Tarzán. Claro, por el pelo y porque mantengo haciendo vueltas y piruetas. Ah, porque Estrepa Agua sigue haciendo todo lo que me gusta, muy bien. Así es, viste, Andrés. Te tuve el programa justo para todo lo que necesitabas y querías. Bueno, señora. Y le van a mostrar su Tarzán a ver si con eso queda tranquila. Ya quiso devolver al hombre. Usted lo quiere ver en todo su esplendor. Lo que pasa, Cata, es que usted quería que viniera más ligerito de ropa, pero eso es televisión pública y no se puede mostrar esas cosas. Qué imaginación la tuya. Sí, señora. Yo creo que es un tiempo de ir concluyendo. A mí no se me pasaría eso por la cabeza. Ay, no, verdad, que es que usted está... Bueno, dejé así. Vamos despidiendo. Entonces, ahora sí lo podemos despedir o vamos a ver a regañar. Ahora sí lo podemos despedir porque todos nos tenemos que despedir de Café Inn. El café más inn de la ciudad. Ay, Mateo, qué rico que nos acompañaste. Muchas gracias por la invitación. Gracias por servirme como ejemplo para mi amigo Andrés. ¿Oíste? Que te quiero. Yo todavía tengo esperanza. O sea, con la barba todavía puedo acercarles tenis todas las cosas. O sea, compromiso. En siete años volvemos a hablar. ¿Listo? Bueno, por hoy nos despedimos en Café Inn. Ya saben, esta cinta que tenemos por Telemedellín para hablar de temas de actualidad, de temas de moda y para hablar de temas de género. Hombre, mujeres, población LBGT, IN. En Café Inn. Chau, chau. Sí, señor. Nos vemos. Chau. Toma tu pico. Toma tu pico. Toma tu pico.